Estás viendo Libres como el Viento Bueno, la verdad es que yo no sé mucho de estas cosas Pero vale la pena cerrar el ciclo Que cada palabra dicha con amor Se transforme en vida Bien bueno que ni las leyó Porque así no le da vida al que se fue Algo que se fue y se quedó en el ayer ¿Sabes qué Iván? Yo lo único que sé del amor es lo que he aprendido queriendo Y dejándome querer por ese que Yo no sé si sea posible amar más de una vez Pero si de algo estoy segura Es que Rogelio es un gran hombre Y él te va a hacer muy feliz Al igual que tú a él Que este fuego Queme cualquier recuerdo bonito, feo De Clemente Que esta quema Nos libera a los dos Adiós, Clemente, las cárate Que todo el amor que sentí por ti Se te devuelva bonito Tanto como a mí Confiésame, chico, confiésalo Confiésame que mandaste a golpear la muñeca ¿Cómo voy a golpear yo a mi propia hermana? Tú lo que eres un enfermo, chico, un desquiciado Un momentico, ya está bueno, chico Ya está Ya terminaron Ya hicieron catarsis Ya hicieron catarsis Ah, bueno, me van a escuchar a mí los dos Yo si te tienes que recuperar pronto Mira que los juegos universitarios ya están en la puerta Y mi querida Paragoles no tiene sustituta Ay, muchachos, yo no quisiera hacer agua fiesta No, pero A mí me parece que con ese tremendo recorte presupuestario Los juegos serán de video Si Chaparro nos recortó el presupuesto Pues vamos a salir a la calle a buscarlo No sé, vamos a hacer verbenas, un potazo Lo que sea Pero esos juegos de que van, van Juramento de las mujeres más bravillas de la región Ok Hola 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 ¿Qué pasa? El farmacéutico me dio este analgésico Me dijo que te lo tomes dos veces a mi niña Ay, gracias señorita por acompañar a mi muchacha Y a tía Marelli por ser su enfermera A usted la persigue la maldad Muñeca, tiene que cuidarse mucho Tranquila Tranquila señora Yajaira Que mis padres y mis hermanos me están cuidando desde allá arriba Bueno, realmente este es un ejército de ángeles de la guarda Muñeca Tome esta medallita de la Virgen del Carmen Para que me la proteja con su manto Aprendase su oración Y verá como no le entra la maldad Ay, gracias Bueno, y hablando de maldad y malas intenciones Tengo que hablar con el profesor lo siente para ver si averiguó algo Ya venga Un segundito No pasa nada Fabiola Sí, sí, ya los tengo controlados Está bien Ya te lo pongo Fabiola Mira, ¿tú estás bien? Mira Fabiola, ¿cómo es eso de que tú piensas que yo te mandé a hacer daño? Dionisio, no, no lo creo Pero necesito que tú me lo digas Fabiola, por Dios ¿Tú de verdad piensas que yo sería capaz de mandar a alguien que te hiciera daño? Mira, está bien, está bien Yo lo tengo que aceptar a mí, a veces se me va la mano, Fabiola Pero sería incapaz de Bueno, de hacerte daño a ti Y mucho menos mandar a alguien a que te ataque Mira, al contrario, muñeca Yo más bien Soy capaz de matar a quien se atreva a ponerte un dedo encima Muñeca, mi vida Tú sabes que yo te adoro Necesitaba oírlo, Dionisio Necesitaba que tú me lo dijeras Sí, pero tú también eres un irresponsable ¿Qué hacías tú metido en ese barro, muñeca? Si hay algo que aprendí en esta vida Es reconocer la honestidad Dionisio está diciendo la verdad Sí Suena bastante convincente De hecho, nunca lo había escuchado hablar así Tengo que aceptarlo Creo que me equivoqué Entonces Si no fue Dionisio, entonces ¿Quién carrizo? ¿Tienes alguien en mente? Dime Sí Por supuesto que sí Claro que sí Tengo algo que le diga Pero que no respeto